A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 21 de junio del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Grupo Sura Ordinaria. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos visitar su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos este informe técnico diario con la acción de Grupo Argos Ordinaria, que el día viernes habría abandonado su estructura lateral en este marco de tiempo, su primera zona de soporte técnico quedaría ubicada en los 9,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 10,600 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Grupo Surordinaria, que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo. El soporte técnico quedaría ubicado en los 35,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 45,500 pesos. Para este periodo de tiempo establece nuevamente una estructura lateral. El índice MSCI Call Cap, que mantiene como zona de resistencia técnica los 1,200 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en los 1,080 puntos. Para este periodo de tiempo mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Banco Colombia Ordinario, donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 35,000 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece el desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones en la última jornada, mantiene como soporte los 31,300 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 37,000 pesos, este nivel que hemos destacado en estos últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 10,800 pesos y una zona de soporte técnico ubicada en los 9,500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción de BHI, que conserva como soporte técnico los 207 pesos y una resistencia cercana a los 230 pesos. Para este marco de tiempo permanece la estructura lateral. La acción de Celsia, que establece una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 2,920 pesos y un soporte cercano a los 2,600 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa 5 jornadas en por de la oferta, mantiene su zona de soporte técnico ubicada en los 3,450 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría cercana a los 3,300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Este último nivel ya también se ajusta a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene en los 3,700 pesos. Este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes técnicos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, conserva su nivel de soporte técnico cercano a los 14,900 pesos. Y una resistencia demarcada en los 15,600 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Ecopetrol, que conserva como resistencia técnica los 2,200 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 2,040 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que conserva como soporte técnico diario los 1,800 pesos. Y una resistencia cercana a los 2,000 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 76,000 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y conserva como nivel de soporte técnico los 70,000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con la acción de ISA, que conserva como soporte técnico diario los 17,100 pesos. Y una resistencia ubicada en los 19,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones en la última jornada, conserva como nivel de soporte técnico los 1,850 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 2,300 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa una estructura lateral. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte volatilidad en las últimas jornadas, conserva como soporte técnico diario los 55,000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 63,400 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que establece nuevamente una zona de soporte técnico diario ubicada en los 475 pesos. Este nivel que se configura en las dos últimas jornadas. Y una resistencia cercana a los 530 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 40 días. Estaremos muy atentos al comportamiento del activo a ver si convierte la zona de los 500 pesos en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 27,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia cercana a los 31,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una estructura lateral. La acción de Preferencia Laval, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, mantiene su resistencia ubicada en los 2,700 pesos. Y una zona de soporte técnico cercana a los 2,160 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que no logra superar su resistencia técnica cercana a los 12,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 10,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia de Vivienda, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 21,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte cercano a los 19,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia de Grupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que sería la parte superior de su estructura. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, se establece en los 5,300 pesos. El activo vuelve a configurar esta zona como un nivel de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia de Grupo Sura, con un importante incremento en las últimas jornadas, establece como soporte técnico diario los 12,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría nuevamente en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 14,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en los 4,820 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte demarcado en los 4,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes técnicos. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva su zona de soporte ubicada en los 7,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 7,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.